Este segmento está presentado por los protectores solares Heliocare, de industria farmacéutica Cantabria. Heliocare, vida al sol. Muchas gracias Osman por esa demostración de baile que nos hiciste, vos y tus invitados. Tenemos con nosotros al doctor Carlos Yasser Mercado, el dermatólogo, y vamos a hablar sobre el sol y los cuidados de la piel. Hemos hablado en reiteradas oportunidades y no nos vamos a cansar de hablar sobre la protección que debemos tener nosotros, el cuidado que debemos de tener. Además, existen tantas posibilidades de protegernos y los beneficios también hay que mencionarlo del protector solar. Doctor, un placer tenerlo por acá con nosotros, bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias, buenos días a todos. Doctor, empecemos tal vez hablando sobre los principales cuidados que debemos de tener para proteger nuestra piel del sol. Ok, primero que todo, quiero también un poquito hablar de que el sol, para los dermatólogos, no es que no sea un enemigo, pero sí hay que tener mucho cuidado con él. Y también no decir que el sol solo nos da perjuicios, también nos brinda un poco de beneficio. Porque también nos ayuda a la producción de la vitamina D, que es esencial para los huesos, ¿verdad? La absorción del calcio, el fósforo, también nos ayuda a la circulación, nos ayuda a estimular el sistema inmune y entre otros beneficios. Pero entonces también hay un poquito de, ante todo, todo exceso perjudica. Y si tomamos mucho sol también nos va a tener algunos perjuicios. Entre ellos podemos tener manchas, podemos tener envejecimiento prematuro, podemos tener quemaduras, ¿verdad? Que después nos van a dejar secuelas, siempre nos dejan secuelas. Algo muy interesante es que no es que si usted se asolea el día de hoy y ya va a comenzar a manifestar las lesiones mañana. Si no es que el sol, los efectos del sol son como una memoria. Va acumulándose, va acumulándose en la piel. Entonces es como yo hago comparación como un cassette, va grabando, va grabando, va grabando, ¿verdad? Y llega a cierta edad, dependiendo qué cantidad de sol recibe usted, porque después todo lo que grabó comienza a reproducirse, comienza a manifestarse lo que son las manchas y todo lo que hemos hablado, el envejecimiento y todas las arrugas, que nacen antes de tiempo. ¿Por qué? Por la exposición larga y prolongada con el sol. Si hablamos entonces de que el sol debe ser también nuestro buen acompañante, debemos de establecer entonces una hora en que debemos tener mucho más cuidado que otras. Así es. Hay muchos factores para decir cómo me tengo que cuidar del sol, ¿verdad? O qué sol es el que más perjudica. Entonces depende de los horarios, depende de la localización donde viva usted, porque no es lo mismo el que viva aquí en un trópico donde los rayos caen perpendicularmente que las personas que viven más al sur o más al norte, donde los rayos caen oblicuamente y entonces son menos dañinos, menos, pero siempre hay daño, ¿verdad? Pero son menos. Entonces también las horas, ¿verdad? El sol por arriba, entre las 10 de la mañana y las 3, 4 de la tarde, hay que cuidarse de ese horario porque es donde el sol completamente está por arriba de nosotros y los rayos están directamente perpendicularmente a la piel y nos hacen más daño. Bueno, cuando hablamos de la protección y cómo nos tenemos que proteger y cuidar, debemos de mencionar los beneficios y perjuicios de la luz UV, que también ustedes hacen mucha referencia a ello. Sí, como entonces el astro sol, entonces lo que nos daña es los rayos ultravioleta. De ellos tenemos los rayos ABC, pero los que más entran y logran cruzar la capa de ozono es el A y el B. Entonces el A, los rayos que nos afectan, el A es por ejemplo el envejecimiento prematuro, manchas, también a cáncer de piel, y el B es más a las quemaduras solares y a largo plazo también nos puede perjudicar en lo que son los cánceres de piel. Y esos rayos son los que principalmente nos afectan, pero en el espectro de la luz, que es bien grande, también hay por ejemplo radiaciones que nos transmiten no solo el rayo del sol, sino también los rayos que tenemos en las lámparas, la computadora, el televisor, que también el espectro o la... el espectro de la luz tiene cierta influencia que también nos pueden perjudicar, menos que el sol, pero siempre nos perjudican a largo plazo. Eso significa, o puedo interpretarlo, que si yo estoy en un lugar cerrado, con mucha luz, puedo recibir tal vez no el mismo daño si estoy expuesto al sol y debo estar protegido. Y ahí entramos entonces al tema de los bloqueadores. Es correcto, así es, siempre nos tenemos que proteger. Ya sea si nosotros trabajamos en una oficina que no recibimos sol o si estamos trabajando fuera en el medio, que nos tenemos que proteger siempre. Entonces, el uso del protector solar es siempre. No es solo la persona que trabaja afuera, no es solo el deportista, no es solo el nadador, no es solo cuando voy al mar, cuando voy a algún lugar de aventura o algo así, no es siempre. Tenemos que, así como usamos el desodorante, como usamos la ropa, también tenemos que usar protección solar siempre con crema, spray, espuma, cualquiera de la presentación del protector siempre lo tenemos que usar. ¿Cómo diferenciar un buen bloqueador de uno no tan bueno? ¿Qué criterios debo tener presente o considerar? Digo esto, por ejemplo, que hay cantidad de marcas. Hay algunas marcas, por ejemplo, que están, no sé si es el término correcto, certificadas o están demostrados su beneficio o su calidad. Sí, tiene que ver mucho, digamos, la publicidad o el comercio, ¿verdad? Porque a veces hay mucha publicidad de que este es bueno, este es SPF 100 y te da un rango bastante alto y entonces hay mucha publicidad. Pero todo puede ser mentira. Así como igual también hay muchas cadenas cosméticas que dicen también su protector solar y todo, cuando en realidad no tienen o tienen mínima protección. Entonces eso no lo garantizo, no está respaldado por ninguna asociación, por ninguna, por la FDA, por cualquier, porque no son farmacéuticos, sino son solo cosméticos. Mientras que otros sí, y la mayoría de las veces los podemos encontrar en farmacias. No así los otros, se puede encontrar en súper, se puede encontrar en cualquier otro lado. Pero la mayoría que venden en farmacia están certificados y son médicos. ¿Qué tan efectivo y si es el mismo beneficio que se tiene con los bloqueadores que ahora venden tomado, qué beneficio tiene? ¿Es distinto al aplicado? Bueno, sí, actualmente se está hablando de protección tomando pastillas para que nos protegen y eso también tiene que ver un poco de que sí ayudan porque son agentes antioxidantes, ¿verdad? Que ayudan a ciertas sustancias que son propensas a cáncer, en este caso de piel, por los daños solares y todo. Entonces estos antioxidantes nos ayudan a contrarrestar estos daños, ¿verdad? Pero no son 100% de protección, sino que ellos ayudan y son como un equipo entre la protección oral y la protección aplicada. Y eso no hay que olvidarlo nunca, sino que hay que tomar, claro que existen pastillas para la protección, pero también no tenemos que olvidar nunca la crema, el gel o el spray para la protección de la piel. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos y estamos siempre a la orden. Mucho gusto, muchas gracias. Compartir esta información, hay que estar protegido todo el tiempo. Una última pregunta, rapito, ¿cuántas veces debemos de aplicarnos el bloqueador? Bueno, eso tiene muchos factores dependiendo en qué trabaja usted, qué tanto suda, a qué se esté exponiendo, ¿verdad? Pero un promedio es que el protector dura de dos a tres horas, entonces como es tres veces al día por lo menos. Muchas gracias nuevamente, doctor. Este segmento fue presentado por los protectores solares HelioCare de Industria Farmacéutica Cantabria. HelioCare, vida al sol.